Entonces, lo que se espera de los medios de comunicación es que desarrollen más conciencia entre nosotros, porque yo soy periodista también, y no se nace sabiendo. Hay que aprender cómo construir sociedades más democráticas con la participación de informaciones que ayuden a la sociedad a entender que hombres y mujeres son iguales, seres humanos iguales, los mismos derechos, tienen los mismos derechos. Y además, solo para terminar, no hay una democracia real en cuanto una parte tenga todos los derechos y la otra no. Los hombres más derechos que las mujeres. ¿Hay una forma de presentar la información que discrimina a las mujeres en los medios? Sí, hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú victimizas a la mujer todo el tiempo, ¿no? Y si tú pones en el aire, por ejemplo, toda la exposición, he sido asesinada mi marido y no sé qué era eso. Porque está, la mujer en aquel momento, la familia está en un momento de tensión. Pero ocurre, como decía Hegel, ¿no? No se puede basar solamente en el crimen. El crimen es un momento que ocurrió en la vida de alguien que tiene muchas perspectivas y dinámicas. Si solo aquello es, entonces es la victimización. Pero el hombre y la mujer, en este caso, tienen historias. ¿Qué pasó con la historia de este hombre y de esta mujer para que hayan llegado a eso? Los dos, ¿entiendes? Entonces, habría que ver por qué este hombre eso hizo, por qué esta mujer ha sido vida. En general, es por los estereótipos que el hombre tiene que ser el, que es el responsable por todo y no logra. El proveedor, ¿no? Y las dificultades de su formación, de su niñez. Y la mujer, ¿por qué? Por los estereótipos ha sido creada. Algunas, incluso, como no tienen condiciones económicas, son golpeadas, pero no pueden ni siquiera salir de la casa, porque no tienen como cuidar a los hijos y todo eso. Entonces, hay manera de componer la información, de poner más conciencia en la sociedad sobre los derechos.